Antes de empezar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones Te invitaré al servidor de Discord Pokemon Go Hack Se maneja toda la información relacionada con el juego Entre ellas sorteos, raid, coordenadas y más Ahora si, entra al video Muy buenas a todos gente de Youtube Bienvenido a mente aquí al canal Estamos con un nuevo video Y es la última actualización de PJ Char Esta actualización saltó el día 29 de este mes No había podido traer el video por falta de tiempo Pero aquí lo traigo para ustedes Esta actualización trae algo muy interesante Y es que ahora vamos a poder implementar rutas GPX Para los que no saben que son este tipo de rutas Son rutas bajo un formato que podemos utilizar en diversos joystick En este caso estamos hablando más que todo de GPS Joystick Que aquí yo les voy a dejar en descripción lo que sería el clon Y en ese momento lo que sería PJ Char Este formato de ruta se puede crear directamente en lo que es la aplicación de GPS Joystick Y una serie de páginas en las cuales solamente es juntar diversas coordenadas Y digamos crear el archivo para implementarlo en nuestro joystick Entonces les voy a enseñar a como implementar las rutas GPX en PJ Char También voy a aprovechar para enseñarles a los que no saben El como crearlas dentro del mismo joystick Y así pasarlas a PJ Char Bien, para empezar tenemos que irnos a la descripción del video Hay que ir a la página oficial de lo que es PJ Char Como pueden ver estoy hablando de la versión 1.1.24 Que la actualización es del 29 de este mes Vale, estamos aquí en la página simplemente vamos a descargar Una aplicación que en ese momento está bastante pesado Porque recuerden que trae el joystick incluido Y una serie de modalidades como tal Una vez ya lo tengan descargado lo vamos a instalar Nos va a quedar de esa manera Recuerden que tenemos que tener una key gratuita o una key de paga Aquí en tarjetas quedará el video del truco O el mejor truco para obtener dicha key Ok Entonces teniendo lo que ya es la key Ya tenemos logueado lo que es la cuenta en el juego Lo que vamos a hacer primero Es descargarnos el GPS Joystick Podemos bajar directamente desde la Play Store O como les digo en descripción Que haría este clon que es de la última versión Estamos hablando de la 4.2 como tal Una vez ya lo tengan lo que vamos a hacer es ejecutarlo Este joystick tiene varias opciones Acá lo primero que vamos a hacer Les voy a enseñar como crear como tal las rutas Pues aquí como pueden ver Tenemos una opción que dice rutas Otra que dice gpx Importar, exportar Vale Entonces lo primero que vamos a hacer es crearla Entonces nos vamos acá donde dice rutas Acá nos aparece que no hay nada Le vamos a dar en más Aquí la vamos a poder crear como queremos Si Ya sea de pokeparadas, de polvo estelar Como la DS Simplemente seleccionando los puntos Vamos a ver Que comienza a crearse una ruta como tal Si, lo vamos a dejar de esta manera Y ya como por hacerles un ejemplo Rápidamente Una vez lo tengamos ya los puntos seleccionados Donde la queremos Le vamos a dar en guardar Le vamos a poner un nombre En este caso le voy a poner por ejemplo prueba De esta manera nos queda La ruta como tal Vale Entonces ahora lo que vamos a hacer Es dar donde dice gpx Importar, exportar En este caso le vamos a dar exportar A ver vamos a mirar Le vamos a dar acá donde dice más Seleccionamos ruta Vamos a seleccionar la que dice prueba La parte de arriba Ya la tenemos como tal exportada Vale Le damos en la parte de arriba Para aceptar Acá nos va a llegar directamente A donde la queremos guardar Si Tenemos acá un poco que se me bloqueó Pues por el teléfono Aquí por ejemplo me lleva directamente A la descarga Nos aparece con un nombre como tal De gps joystick Entonces le vamos a poner El nombre prueba Vamos a ponerle prueba Pero para diferenciarla Le voy a poner pgchart Ahora vamos a dejar el espacio Pgchart.gpx Recuerden que esa es la extensión La que no deben tocar Le vamos a ver en guardar Como pueden ver La guarda aquí en descarga Me queda exportado con éxito Vale Esta sería la forma de crearlas Directamente desde gps joystick Utilizando los puntos que queramos Bien También les voy a enseñar Ya lo que serían rutas creadas Recuerden que hay varias páginas De nidos Páginas de misiones Que nos facilitan La ruta gpx Ya creada Si hay varias páginas Que nos sirven para crear Con esta extensión Entonces ahora Las vamos a poder utilizar En pgchart Tienen ya las rutas Ya descargadas Creadas Aquí en la descripción También va a quedar un link Que se va a llamar Pack de rutas Van a ver Varias rutas Con muchas poke paradas Para el que desee revisarlas Bien Entonces vamos a ir A lo que sería La última actualización De pgchart Aquí nos comienza a cargar Como tal La autenticación De la cuenta Todo Vamos a ir aquí A la parte donde dice Mapa Si Podemos seleccionar Un punto de ubicación En el que queramos Como tal Pero como vamos a implementar La ruta Que como pueden ver En la parte de abajo Donde les estoy señalando Ya nos aparece la opción Que dice gpx Aquí por ahora No tenemos la opción De crearlas Tal cual lo hacemos Con gpx joysticks Sin embargo Es una opción Que se va a implementar Si Lo estuve mirando Y es una opción Que se va a implementar De poderlas crear directamente Así no tendríamos Que utilizar ninguna otra aplicación Sino el mismo pgchart Luego descargarlas Ya hechas como tal Vale Entonces vamos a darle Acá donde dice gpx Vamos a implementar En este caso La que creamos en gpx joysticks Que sería la de prueba Entonces le vamos a dar Prueba a fechar La seleccionamos Nos aparece Pues que ya Nos lleva al lugar de la ruta Aquí como pueden ver Son los puntos marcados Nos acabamos de crear Entonces simplemente le vamos a dar A ver Empezamos a vibrar ya Vamos a ver acá donde dice Iniciar Si Inmediatamente Nuestro personaje va a comenzar A caminar Como pueden ver Ya se activó la de Caminar automáticamente Entonces va a comenzar A realizar la ruta Que creamos Vale Entonces ahora no Yo quiero hacer una ruta de misiones Una ruta de nidos Como tal Que descargue de una página Lo mismo Entonces simplemente la vamos a detener Pulsamos acá mismo Donde dice auto Igual se detiene Nos vemos al mapa Como tal Vamos nuevamente Donde dice gpx Y esta vez vamos a cargar Entonces por ejemplo Una de nidos O de cualquier otro tipo De pokémon Que queramos De misiones Como tal Vale Entonces por acá La voy a buscar Bien Entonces por ejemplo Esta Esta es de un nido No recuerdo De que pokémon Como tal Pero como pueden ver Ya nos aparecen aquí Los puntos Entonces Por ahora Como fue una Digamos modalidad Recién implementada No nos va a aparecer La opción De devolvernos Entre puntos De saltar los puntos Como tal Como lo tiene gpx Pero como les digo Es algo que se va a implementar A medida que va saliendo La actualización Les voy trayendo yo Digamos las novedades Así que si desean saber más Cuando salgan Más modalidades De este tipo de rutas Suscriban Si la activen La campanita de notificaciones Entonces la voy a iniciar Inmediatamente el punto Comienza a moverse Aquí como pueden ver En el mapa Esta sería de nidos Voy a dar acá en la x Si sigo moviendo Nuestro personaje automático Acá se me bloquea un poco Pero es por el tema Del móvil Si Ya que pues Como les digo Esta versión Esta bastante pesada Vamos a esperar A que reaccione Bueno en últimas Me tocó reiniciarlo Porque como les digo Mi teléfono Es algo antiguo Entonces La aplicación ya está Bastante pesada Entonces vamos a esperar De nuevo Que ya volví a iniciar La ruta como tal Le doy en play Esperamos acá Esperamos a que nos cargue Vamos a ver Y como ven Ya nos comienza a cargar Como tal En los puntos creados Si Vamos a mirar por acá Acá podemos verificar Lo que sería El tema de la velocidad Para que a mire Un poco más rápido Todo Como ustedes deseen Sin embargo Les recomiendo utilizar Máximo esta Para evitar baneos Como tal Vamos a mirar Si es signo Aprovechemos el tiempo No No es signo Vengamoslo así Bien Vale Entonces voy a detener Aquí lo que es la ruta ya La modalidad que traía Como tal Era donde le damos Caminar Si le damos Si le damos Así De caminar Sin necesidad De la ruta Aquí nos va a Poder crear unos puntos Vamos a darle Por ejemplo 6 Entonces va a comenzar Automáticamente A caminar 6 por 6 puntos Sin embargo Como les digo Va a ser una modalidad Que se va a implementar Más adelante En la cual podemos Modificar Crear Y saltar Los puntos De una ruta E igual que GPS Choice Más adelante Les voy a traer Unos videos De páginas Para crear archivos GPX Con rutas de nidos Mutilistas de polvos estelares De piñas De Infinidad de rutas Les voy a traer Ese video Así que Si quieren ese video Pídanlo aquí En comentarios Y si es apoyado Como tal Lo traeré Para enseñarles Para los que estén Interesados Esa es la gran actualización Que trae el PSR En este momento Recuerden que Si yo estoy Funciona con Android 6 7 8 9 E incluso Android 10 No olviden Dejar su like Suscribirse Activar Campanita Notificaciones Y nos vemos En un próximo video En un próximo video